Y la rotura de una matriz causó pánico entre los vecinos de la calle Maestranza de Barrancas debido a que el cholo de agua que salió de la cañería se empinó por encima de los cables del tendido eléctrico. Algunas pobladoras denunciaron que la falla que explotó al mediodía de este lunes ya llevaba más de 10 sin ser reparada. La rotura de una matriz en la calle Maestranza de Barrancas en San Antonio causó alerta entre los vecinos que denunciaron la falla que desde hace más de 10 días había hecho correr el agua por todo el sector. Claro que el incidente más grave ocurrió pasado el mediodía de este lunes cuando el desperfecto tomó ribetes de espectáculo al liberar un chorro que superó los cables del tendido eléctrico causando pánico entre los vecinos que temieron la inundación de sus casas. Yo ya me faltó puro llamar al Papa nomás. Y al final tuve que decirle que los vecinos iban a hacer una demanda, es van. Y ahí tomaron cartel del asunto, ahí recién. ¿Ven a estar sin agua ahora? Yo creo que sí, los vecinos deben estar sin agua, así me llamaron porque yo estuve toda la mañana aquí. Y me llamaron que habían roto la maestría y el agua ya salió a chorro hacia arriba. Hace días que se estaba perdiendo el agua, mucha agua, porque desde que llegaba, como 10 días. Más de 10 días que estaba botando, botando, botando agua día y noche. Nosotros fuimos a reclamar por eso, porque se pierde agua y hay partes que no hay. Al lugar de la rotura llegó una cuadrilla de obreros de una empresa contratista de ESVAL que finalmente lograron contener a la fuga de agua y se concentraron en realizar la reparación que desde hace más de una semana han demandado los pobladores de la Junta de Vecinos Capitán Orilla de Barrancas. Para una empresa que trabaja con índice de productividad bastante alto y que además tiene que exhibir una buena gestión, ¿10 días no será mucho para mejorar una falla o una rotura? Es como para preguntarse. Bueno, con estas dudas nos quedamos y nos vamos de inmediato a la primera pausa en esta edición de Cable Noticias. Ya volvemos junto a ustedes.